Ahora las palabras de bien que diga por parte del diputado Guillermo González Ezequiel. Bueno, buenas tardes. Los veo hinchada, eh. La verdad es que una hinchada y una convocatoria muy importante. No es para menos. Primero, me gustaría agradecerle a mis colegas acá presentes, que fueron también ellos los coautores de esta declaración, el diputado Ariadna Álvarez Palma.